...justo un mensaje que me habían mandado del colegio de mis hijos advirtiendo sobre los riesgos del ciberbullying precisamente y de cómo a veces desde el anonimato, desde la clandestinidad alguien puede atacarlos, e incluso entre ellos mismos atacarse los chicos porque tienen manejo autónomo y es muy difícil para los padres y para el propio colegio controlarlos. Sí, yo creo, Cris, bueno, eso es un tema que lo hablamos muchas veces en el año desde que estamos haciendo el ciclo de tecnología y creo que es importante siempre recalcarlo, aparecen nuevas opciones también para poder ayudar a los más chicos. Decíamos antes que, me acuerdo que hace 3, 4 años, decíamos que los chicos estaban en una nebulosa en la cual los docentes no estaban tan habituados a todas estas plataformas y los padres también, los chicos, entonces los chicos estaban medio como ahí en esa nebulosa de no saber cómo resguardarse. Con el paso del tiempo, con el paso de los años y sobre todo con la pandemia en el medio, esto nos ha ayudado, los docentes han empezado a estar un poco más capacitados y poder dar respuestas, lo cual está muy bueno. Pero bueno, todavía tenemos ciertas herramientas que podemos aplicar y sobre todo en estos espacios como estamos ahora hablando, para los padres y las madres que puedan saber cómo hacer con sus infantes y decir, bueno, a ver, cómo puedo ayudar un poquito más a que a mi hijo, a mi hija no le pase esto. Hay ciertas herramientas. Alguien podría decir, Marito, y bueno, que no tengan redes sociales, que no tengan acceso, pero eso me parece más difícil todavía. Esta parece hoy con las manos, Crisca, ¿no es cierto? Sí, claro. Sabemos que va a pasar eso, sabemos que va a pasar eso. Facebook e Instagram tienen la posibilidad de que tengan desde los 13 años una cuenta, en teoría, porque vos si sos más chico también podés tener, pero según las reglas de ellos, después de los 13 años la podrías tener. Lo que empiezan a dar ellos, porque son los grandes problemas que tienen las diferentes compañías de Mark Zuckerberg, son el tema de cómo podemos ayudar con esos ajustes de privacidad para que no nos pase, no tener sorpresas. Los chicos a veces te van a ver, ¿cuál es lo que te va a pasar? Te van a decir, tus hijos te van a decir, no, pero yo ya sé cómo solucionar esto, ya sé cómo puedo manejarlo, no te preocupes, déjame en mi paz. Pero bueno, a ver, tratemos de empezar del otro lado. Poder ser parte de una conversación de familia y decirle a los hijos o a las hijas, che, me ayudás a configurar mi cuenta de Instagram porque la quiero hacer un poco más privada. ¿Vos sabés cómo se hace? O sea, entrar a una inteligencia social. Sí. Entonces, en una mesa familiar poder que el chico ayude a sus padres y sus madres a poder configurar sus cuentas. Y a partir de ahí empezar a charlar sobre el tema con ellos. Algunas opciones básicas, establecer el perfil como privado. O sea, dentro de los ajustes, configuración, privacidad y activar la opción cuenta privada. Eso significa que no todos pueden ver tus contenidos. Eso es algo importante. Así que recordemos, configuración, privacidad y cuenta privada. Estildar esa opción y listo. Después lo podés destilar, así que no hay ningún problema. Esa es una de las opciones que tenemos para empezar en este camino de resguardar nuestra privacidad. El número dos es limitar lo que son las interacciones indeseadas que significa que dentro de la configuración y la privacidad nosotros podemos limitar algunas interacciones no deseadas. No quiero que me escriban personas que no conozco. Entonces, esos mensajes van a llegar a otra casilla. No quiero que me puedan mandar, que me puedan comentar en mis fotos personas que no conozco. ¿Eso se puede limitar también con la aplicación? Se puede limitar. Y también podés hacer que no te etiqueten en cosas que no sos amigo vos. Porque muchas veces pasa que te empiezan a etiquetar en ciertas fotos, contenidos, y vos la verdad que no querés estar en eso. Entonces, bueno, vos vas a poder limitar los comentarios y los mensajes y se van a ocultar a menos que vos los apruebes. Entonces, eso también nos ayuda. Después, palabras ocultas... En Instagram, para sintetizarlo, en Instagram no son amigos míos aquellas personas a las que yo no sigo. O sea, que no nos seguimos mutuamente. Exactamente. Bien. Que vos no permitiste que te siga. Bien. Siempre y cuando vos tengas la cuenta privada. Ajá. Pero una persona... Porque si vos tenés la cuenta pública, sí. Claro. Pero para que una persona pueda escribirme a una cuenta privada, tengo que darle acceso yo. Exactamente. Ajá. O sea, lo fundamental es que la cuenta sea privada. Para que el chico pueda regular. Así es. Lo fundamental es que la cuenta sea privada. También que después entramos en un terreno más sociológico con el cual se plantea de que el chico necesita exposición, necesita que lo vean más, necesita tener más relevancia en las redes sociales para su grupo de amigos. Pero bueno, esa es otra discusión. Esto es cómo podemos resguardar la privacidad. Sobre todo de los más chicos, de última. Después, las palabras ocultas, Cris. Tenemos configuración, privacidad, interacciones. Ya, entramos a configuración, privacidad, interacciones. Y ahí vos vas a poder hacer un filtro de groserías. Lo que hace Instagram detectar cuáles pueden ser groserías. O cuando se escribe todo con mayúsculas, también lo detecta como la grosería. Entonces, de ese modo, podemos ir mejorando este filtro de comentarios. También podés ocultar la solicitud de mensajes para que nadie te pueda escribir. Entonces, lo van a mandar a otra casilla. Así que todas esas cuestiones son interesantes. Después, bloquear comentarios. Vos podés bloquear comentarios dentro de tu propio perfil de red social. Entonces, vos podés permitir comentarios de todos. Permitir comentarios solamente de amigos o personas que seguís. Permitir comentarios o bloquear comentarios de personas en particular. Y entonces, vos le decís, yo no quiero que no me comente tal persona. Así que esas cuestiones se pueden establecer dentro de la cuenta de Instagram.